20 de los mejores capitanes de catamaranes y sus tripulaciones se congregaron en el puerto pesquero de Riveira para la alargada de la rota dos estuarios de Ríos, una carrera de 350 millas marinas y 6 días de duración por las costas de Portugal y España. Las embarcaciones son del tipo New Miracle, han competido en Estados Unidos durante 3 años y se han desplazado a Europa especialmente para esta prueba. La ligereza de sus cascos, rígidos e hidrodinámicos y un liviano mástil de fibra de carbón ejemplifican el diseño de los Miracle, donde todo está pensado en función de la velocidad. En esta prueba no se permiten modificaciones individuales, de forma que la vectoría deben darla exclusivamente el viento y la pericia de los navegantes. Tras la salida, el norteamericano Carlton Tucker y el portugués Antonio Pires de Lima, con el catamarán Instituto de Villo do Porto, se ubicaron en la vanguardia. Ismael con el Porto de Le Soe, le seguía de cerca. A continuación, los franceses Daniel Souven y Philippe Neira. En la cuarta, la flota se despidió de las costas españolas rumbo a Portugal. Olas de 3 metros y vientos de 30 nudos propulsaron a los participantes con velocidades peligrosas. Los incidentes y varias embarcaciones se dieron vuelta. Ya Negar, que ocupaba el cuarto puesto de la general, perdió el mástil. Pese a todo, fue capaz de reparar lo que quedaba y siguió adelante. Mientras Negar completaba la etapa de cualquier manera, Ismael volvía a triunfar, acumulando dos minutos de ventaja sobre Tucker en la clasificación general. En la mañana de la última jornada, el viento aumentó hasta una velocidad de 30 nudos. Los organizadores consideraron demasiado peligroso dar la salida y elaboraron un plan alternativo. Pero el viento finalmente bajó a 25 nudos y las embarcaciones se pusieron a la mar. Como medida de seguridad, no se utilizaron los foques. Y las condiciones se presentaron para un duelo intenso. Gracias. ...por su sorprendente habilidad para valorar los vientos con exactitud. Pero Lepetrek, que había prometido ganar esta etapa, se situó al frente. Smythe, que arribó a 1 minuto 49 segundos más tarde, ganó la clasificación general por más de media hora de diferencia. Taker quedó segundo con 7 minutos sobre Cleveron. ... ... ... ...